en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o dios que te complaces en revelarte a los humildes y que te dignaste escoger a una mujer sencilla en estas tierras de américa para comunicarnos un abundantísimo tesoro de profunda doctrina y vida espiritual concédenos ver pronto en los altares a la beata concepción cabrera de armida para que al ser ampliamente conocida en tu iglesia y en el mundo muchos podamos alimentarnos de sus enseñanzas y emprender con alegría y constancia el camino de la santidad sexto día espíritu santo que revelaste a tu beata concepción los secretos del sacrificio amoroso ofrecido en unión de cristo para que llevara esa buena nueva a muchos corazones te suplicamos nos concedas la gracia de ser fieles en la vivencia de nuestra vocación que cada familia sea un modelo cristiano que consuele el corazón de jesús que tu ejemplo enseñe a cada mujer a vivir su vocación y en un instante de silencio cierra tus ojos y ofrece tu intención que por su intercesión te pedimos para que muchos puedan experimentar que el dolor personal unido por amor al de jesús se convierte en salvador y puedan así vivir con alegría las riquezas de este mensaje padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre santo por las manos de maría te ofrezco como víctima al verbo encarnado en quien tienes tu complacencia y en unión me ofrezco a ti como hostia viva impulsados por el espíritu santo que ha derramado tu amor en nuestros corazones me propongo hacer constantemente esta oblación y sacrificarme con cristo sacerdote sellando todos mis actos con la cruz quiero darte gloria consolar al corazón de tu hijo amado y cooperar al reinado del espíritu santo en tus sacerdotes y en toda la iglesia para la salvación del mundo jesús salvador de los hombres sálvalos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén algo impresionante para para meditar con conchita ella dice hoy me he propuesto una cosa muy perfecta con la gracia de dios el amar siempre mi situación actual por angustiosa y dolorosa que sea y descansar en ella por amor todas las situaciones me serán preciosas viendo en ellas la voluntad de dios que la gracia del señor esté con ustedes nos vemos el día de mañana en el día séptimo